El avenimiento es un concepto legal que es fundamental en un proceso judicial. En la siguiente cápsula educativa les explicamos en qué consiste el avenimiento y quiénes lo pueden solicitar. El avenimiento es un acuerdo al que llega en el demandante y el demandado en un juicio. Con esta conciliación se pone fin al enfrentamiento judicial y el juez no entrega su resolución final. El acuerdo es considerado una alternativa para terminar un juicio y puede ser solicitado por el juez o por iniciativa de las mismas partes que se están enfrentando. Durante el juicio el magistrado puede hacer un llamado a la conciliación de los involucrados en la misma audiencia, de manera oral, la que puede ser aceptada o no por los intervinientes. En el caso de que las partes realicen el avenimiento lo harán a través de un escrito que se presentará al tribunal. Un ejemplo de avenimiento es pagar una cierta cantidad de dinero para detener el proceso judicial.